Tienes muchas cosas que hacer Venga déjalas para después Yo tengo un plan genial Para calmar esta ansiedad Cinco minutos, te acaricio el pelo Mirada fija al techo, te duele mucho dentro Yo te consuelo y te recuerdo Esto también pasará Aunque no sepamos dónde vamos Llegaremos a un lugar En el que podamos arreglarnos Esto también pasará Aunque no sepamos dónde vamos Llegaremos a un lugar En el que podamos arreglarnos Nunca es tarde para revertir el rumbo No explotar tu mundo Libera la conciencia Las cortinas bien abiertas Ya no quema, ya no queda Nada de lo que perder Ya no existe, ya lo viste Nada de lo que entender Esto también pasará Aunque no sepamos dónde vamos Llegaremos a un lugar En el que podamos arreglarnos Esto también pasará Aunque no sepamos dónde vamos Llegaremos a un lugar En el que podamos arreglarnos No, no quiero hablar Solo quiero bailar Solo quiero bailar, bailar No, no quiero hablar Solo quiero bailar, bailar Solo quiero bailar, bailar, bailar Esto también pasará Aunque no sepamos dónde vamos Llegaremos a un lugar En el que podamos arreglarnos Esto también pasará Aunque no sepamos dónde vamos Llegaremos a un lugar Llegaremos a un lugar En el que podamos arreglarnos No, no quiero hablar Solo quiero bailar, bailar Solo quiero bailar, bailar No, no quiero hablar Solo quiero bailar ¡Llegaremos a un lugar Que podamos arreglar Esto también pasará Esto también pasará Esto también pasará Esto también pasará Esto también pasará